Al trabajar la mezcla de una canción o masterizándola, inevitablemente pasaremos mucho tiempo frente a la pantalla mirando la DAO. Por eso, Studio One nos brinda mucha flexibilidad para personalizar lo que vemos en la interfaz gráfica del software, o también conocida por sus siglas en inglés, GUI. Así que echemos un vistazo rápido a cómo podemos personalizar Studio One. Si presiono control coma o comando coma en Mac, podemos abrir el menú de opciones y si vamos a la pestaña general, podemos encontrar la sub pestaña de apariencia. Hacemos clic en ella y ahora podemos ver que aquí tenemos muchas configuraciones en las que podemos hacer nuestros propios ajustes para cambiar la vista de Studio One. Entonces, si comienzo con el cambio de matiz, podemos moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiarlo. También tenemos un campo a la derecha de cada uno de estos controles deslizantes donde podemos ingresar manualmente un valor. Entonces tenemos saturación, tenemos luminancia, contraste y luego debajo de esto tenemos un área de arreglo. Ahora, estos ajustes afectarán a la vista de arreglos, que es la parte central específicamente. Entonces, si yo ahora ajusto la luminancia, podemos ver que esto solo afecta a la sección arreglos de nuestra canción. Y lo mismo pasa con la opción de contraste. Ahora, si ya hicimos algunos ajustes que nos gustaría mantener, podemos almacenarlos como presets. Entonces, este botón de aquí almacenará el preajuste. Voy a llamarlo mi preset. Ahora podemos hacer clic en cargar preset y como podemos ver ya tenemos mi preset en la parte inferior. Y puedes crear tantos como quieras, pero supongamos que quiero deshacer esto y borrar este preajuste. Entonces, solo hay que hacer clic derecho encima del preset y luego eliminar. Confirmamos esto y luego haré clic en el botón de restablecer, lo que nos llevará de vuelta a la configuración predeterminada. Ahora, si deseas darle un vistazo a algunos de los presets de Studio One, puedes hacerlo en la sección cargar presets, desplegando estas opciones. Y como podrás ver, Studio One viene con una gran variedad de presets que podemos elegir según colores, creative, esquemas de luz o iluminación. Así que puedes sentirte libre de experimentar con ellos para encontrar lo que deseas. Vamos a cancelar el menú de opciones y luego echemos un vistazo a la página canción que tenemos enfrente. Aquí también podríamos cambiar el color de nuestras pistas y eventos individuales. Si venimos aquí a la izquierda en la columna de la pista, hacemos clic en este espacio y luego elegimos un color diferente. Ahora podemos ver que nuestro evento ha cambiado, así como nuestro color de pista. Y si presiono F3, podemos ver que el canal para la pista en nuestra consola también ha cambiado, precisamente en la parte de abajo y en el borde superior. Pero si nos gustaría colorear todo este canal, también tenemos la opción de hacerlo. Para esto solo hay que ir aquí a la izquierda y hacer clic en el icono de la llave inglesa de aquí y activar la opción de colorear bandas de canal en la sección de visibilidad. Si activamos esto, podemos ver que nuestros canales ahora coinciden con los colores que tenemos dentro de nuestra canción. Pero ahora vamos a seguir adelante y deshacer esto y así volvemos a como estábamos. Voy a presionar F3 para cerrar la consola y luego haré doble clic en este evento MIDI de aquí, solo para mostrarte que las notas MIDI también se ajustarán al color que elijamos. Cerramos el editor con F2. Ahora, si quisiéramos cambiar el color de una parte MIDI o un evento de audio en especial, podemos simplemente hacer clic derecho sobre el evento que queramos, hacer clic en la parte de color de aquí y ahora tenemos nuestra paleta de colores donde podemos cambiar esto a un color diferente, que será independiente de nuestro color de pista. Ahora tengo un Impact XT y un Sample One XT cargados dentro de nuestra canción. Y si hago clic en el icono del teclado aquí para abrir el Impact, tenemos el logotipo de Personus aquí, en el que podemos hacer clic y esto irá cambiando la apariencia del plugin. Tenemos una variedad de colores diferentes. También podemos hacer clic en Sample One para ver que aquí también podemos hacer lo mismo. Voy a cerrar esto y ahora la sección que me gustaría que viéramos es la pestaña de Instrumentos dentro de Explorar. Y como verás, tenemos miniaturas que representarán a todos nuestros plugins de Personus por defecto. Pero si solo quieres ver una lista sin imagen de los instrumentos y efectos dentro del navegador, puedes hacer clic en este icono de aquí y ahora solo tendremos una representación de texto simple. Voy a hacer clic en esto para volver a activarlo. Y luego, si me muevo a la pestaña de Efectos, podemos ver que los efectos también se representan con miniaturas. Aquí en la parte inferior tengo una carpeta de efectos de terceros. Y si abrimos esto, podemos ver que les falta una imagen en miniatura. Y si tenemos algún instrumento o efecto al que nos gustaría agregar una imagen en miniatura, vamos a agregarlo arrastrándolo a la canción. Y luego, en la esquina superior izquierda, si hago clic en esta flecha hacia abajo, tenemos una opción llamada Actualizar miniatura de plugin. Voy a hacer clic en eso y entonces ahora podemos ver aquí dentro de nuestro navegador que la imagen en miniatura se actualiza para este plugin. Y estas son las diferentes formas en que puedes personalizar Studio One a tu gusto.